Bienvenidos a CAFE. En esta ocasión veremos cómo corregir los trabajos que tus alumnos envíen por Classroom o que compartan por medio de Drive, ya sea documentos de Google o presentaciones. Como primer tip, tenemos insertar comentarios. Supongamos que yo soy el alumno y quiero compartir este trabajo con mi profesor para que pueda verlo o evaluarlo. Esto ya lo sabemos realizar. Damos clic en compartir y, bueno, lo vamos a mandar a nuestro profesor. Yo coloco el correo. ¿Y qué permisos me voy a dar? Bueno, quiero que mi profesor tenga permisos de editor porque va a calificar o corregir mi trabajo. Doy enviar. Voy a esperar a que mi profesor se conecte. Si mi profesor se conecta, va a aparecer de este lado para que pueda yo interactuar con él. Si no quiero esperar a que él esté dentro del documento, yo puedo cerrarlo y el profesor va a poder entrar en cualquier momento a calificar o corregir mi trabajo. El profesor puede comenzar a dejar comentarios en algunas secciones del documento para indicarle al alumno que debe de corregir alguna sección. Por ejemplo, puedo seleccionar qué es el sistema solar y puedo irme a insertar comentar. Aquí yo estoy haciendo comentarios donde puedo decir hacer la fuente más grande. doy comentar y el alumno o el profesor con el que estoy compartiendo el documento va a poder ver los comentarios y realizar esos cambios. Puedo seleccionar una palabra también y aquí colocarle un comentario, pero si lo estoy compartiendo con varios alumnos o con varios profesores, muchas personas están colaborando en el documento, yo puedo mencionar específicamente a quien va dirigido con un arroba, coloco el nombre del alumno y le comento, colocar color de texto. doy un clic en asignar y le doy aquí asignar. Otorgo los permisos, aquí en este caso solamente es para comentar y listo. A la persona o al alumno, Abril NSM es a quien le va a llegar este comentario en especial porque aquí es donde yo lo estoy mencionando. Los alumnos cuando entren, cualquier alumno que entre al documento va a poder observar los comentarios que ha realizado el profesor y los comentarios que tengan asignado específicamente a un alumno, no lo van a hacer ellos. En este caso, si yo no soy Abril Salgado, bueno, este comentario no es para mí. Este a lo mejor yo me quiero adelantar y como yo ya entré al documento, antes que los demás alumnos puedo corregir esta sección. Bueno, doy un clic y veo en dónde, aquí dice hacer la fuente más grande, bueno, selecciono y la hago más grande. Si ese cambio ya lo realicé, le puedo dar en este botón para marcarlo como resuelto. O si quiero que mi profesor lo marque como resuelto, yo aquí puedo responderle y decirle, listo, profe. Le doy responder y bueno, le va a llegar al profesor. Que está modificado y el profesor va a poderle dar, marcar como resuelto y ese comentario se ha ido. Este es un primer tip para poder corregir e interactuar por medio de comentarios con los alumnos. Tip número 2. Chat en tiempo real. El chat en tiempo real es para interactuar con las personas con las que estás colaborando en el documento, pero solamente cuando lo tengan abierto. En este caso, yo lo estoy compartiendo con un alumno y bueno, los dos estamos dentro del documento. Pueden observar que aquí tengo a informática arroba colegio Francia. Y bueno, también él tiene abierto este documento y está interactuando con capacitación arroba cafe. Los dos o las dos personas tenemos el documento abierto, por lo tanto, podemos chatear en este botón que se nos activa. Se muestra el chat y podemos ir modificando el documento por medio de mensajes. Voy a colocar... Yo le comenté que cambia la fuente y al alumno le aparece aquí un mensaje sin leer. Da un clic, puede ver y le coloca OK. Entonces cambia la fuente y están trabajando en tiempo real. Si uno de los dos o cualquier colaborador se desconecta o cierra el documento, ya no van a poder chatear. Por ejemplo, si el alumno se sale del documento, aquí está indicando que ya el colaborador se ha salido del documento, por lo tanto, ya no le van a llegar los mensajes. No va a poder abrir nuevamente el alumno el documento para ver qué dejó de mensajes. No se quedan guardados, todo es en tiempo real. Por lo tanto, yo, como ya salió mi alumno, yo ya no tengo con quién chatear. Y como tercer tip, tenemos los complementos. Esta es una segunda forma para poder corregir con los alumnos los trabajos. También podemos hacer lo mismo si tenemos un documento directamente en Classroom. Únicamente abrimos el documento que hayan enviado por Classroom y hacemos exactamente lo mismo. En los documentos de Google podemos instalar complementos. Aquí tenemos los complementos que, bueno, en nuestra página de Educafe van a poder ver videos de cursos de cómo instalarlos. En esta ocasión veremos dos complementos como tips para poder instalarlos y poder corregir los trabajos de sus alumnos. Aquí en complementos yo tengo instalados dos que me van a ayudar a hacer comentarios en tiempo real o en el documento cuando yo desee. Este de comentarios de voz, ya lo tengo instalado, únicamente doy Start. Y voy seleccionando en las partes donde quiero crear comentarios. Estos comentarios también se van a guardar directamente en mi Drive. Van a crear una carpeta y se van a estar guardando también por medio de audios. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta palabra o este párrafo. Le doy Start y puedo comenzar a grabar. Coloca un tipo de fuente diferente. Puedo seleccionar a lo mejor aquí también. Y hago otro comentario. Haz la letra más grande. Estos comentarios los puedo tener de manera personal para que yo sepa en dónde tengo que corregir a mis alumnos. O si mis alumnos tienen la aplicación o el complemento o lo tienen instalado, también van a poder observar los comentarios que ustedes realicen y viceversa. ¿Puedo escucharlos? Haz la letra más grande. Y si vieron, se iluminó en color gris en dónde realicé ese comentario. De esta forma también podemos hacerlo alumnos, profesores, siempre y cuando tengamos ese complemento instalado. Tengo el segundo complemento que se llama Caicena. Vamos a abrirlo. Y con este complemento también puedo hacer comentarios de voz o comentarios de texto. Yo puedo seleccionar una palabra, por ejemplo, satélites. Y digo, aquí voy a colocar un mensaje de texto. Doy un clic. Colocar fuente nueva. Aquí tengo mi primer comentario. Yo puedo seleccionar este de aquí, por ejemplo, sistema solar de una estrella. Y ahora quiero hacer un comentario de voz. Doy un clic. Cambiarle el color de texto. Y ya tengo dos comentarios. Si las personas con las que estoy colaborando en ese documento tienen instalado el complemento, van a poder ver también los comentarios. Y tenemos en los tres puntitos. Si ya está resuelto, damos clic en resolver. Podemos editar el comentario o podemos remover el comentario. Cada vez que yo seleccione un comentario de estos, por ejemplo, aquí, doy mostrar y me va a remarcar con un color más fuerte en dónde se encuentra ese comentario. Así es como podemos ocupar complementos para corregir los trabajos, ya sea abriéndolos desde Classroom, desde Drive, siempre y cuando sea un documento de Google o presentaciones de Google. Estos fueron los tres tips para poder corregir trabajos a tus alumnos en tiempo real, interactuar con ellos en documentos y presentaciones. Nosotros somos CAFE y nos vemos en el próximo video recordándoles que en los comentarios dejamos nuestra biblioteca de cursos y recursos, EduCAFE. Esperando también se puedan suscribir a nuestro canal para hacer una comunidad más grande. Nos vemos en la próxima.